El sonido de las hojas Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos el gusto de charlar con el profesor Juan Antonio Vilar, docente e historiador de la provincia de Entre Ríos, reside en la ciudad de Paraná, y con él vamos a estar charlando sobre una serie de libros de historia argentina y americana publicado por Editorial Eduner, la editorial de nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos, y que comienza en línea histórica con otra interpretación de nuestro pasado, de los primeros pobladores, invasión europea y coloniaje español, y que integra una serie de unos primeros cinco libros que va a continuar con otras publicaciones. Vamos a charlar un poco sobre historia argentina, pero vista desde la provincia de Entre Ríos con el profe Vilar. Hola, profesor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Me voy a tomar el atrevimiento, Juan, de decirte profe, como te dicen la mayoría de tus alumnos y como te conocen popularmente como el profe Vilar. Juan, primero, para quienes te están viendo del otro lado, queremos conocer cómo fue que te acercaste al mundo de la historia, cómo fue que te atrapó, te apasionó la historia, y qué fue lo que primero te hizo llegar a ese lugar. Sí, yo desde muy chico estuve interesado por la política. Recuerden ustedes, por mi edad, que fue en la primera época del gobierno de Perón, ¿no es cierto? Bueno, y digamos, siguiendo todo en lo posible a través de los diarios y de la radio de aquella época, vinculé la política con la historia, ¿no es cierto? Con la política del pasado. Y bueno, leí algunos libros que realmente, digamos, influyeron en parte para que yo me decidiera a seguir el profesorado porque cuando terminé el secundario yo no tenía una vocación definida ni por la docencia ni por la historia, ¿no es cierto? Pero estaba cerca, próximo, ¿no? Y realmente yo digo que, para mí, me digo que acerté, ¿no es cierto? Porque yo soy docente de alma. Esto de escribir viene, bueno, como una continuidad después de haber dejado la docencia, de haber jubilado, ¿no? Así que yo estudié en Paraná, en el Instituto del Profesorado Secundario de Paraná, y me fui a trabajar por primera vez a Montecaseros. Ahí me relacioné bastante, incluso me casé en Montecaseros y estuve fugazmente, digo así, dos años y ocho meses en la Facultad de Humanidades de Resistencia Chaco de la Universidad Nacional del Nordeste y después quise retornar a Paraná para tener mejores perspectivas. Bien, yo ejercí la docencia secundaria muchos años, más que la superior y la universitaria, ¿no? En la facultad estuve cerca de 30 años trabajando muy bien, muy cómodamente, con plena libertad y comodidad, ¿no es cierto? Y más de un alumno dijo, y docentes también, bueno, ¿por qué si tienen los manuales, los textos, errores e incluso hasta falsedades, ¿no es cierto? ¿Por qué no escribe usted el libro de historia argentina? Bueno, eso resultó, me decidí entonces, después que me jubilé. Es decir, poco antes de jubilarme, yo mandé a la Facultad de Ciencias de la Educación un proyecto, un plan de trabajo, de estudio y publicación de historia argentina, en donde yo trato de refutar y aclarar a través de todo el proceso que voy siguiendo, ¿no es cierto?, muchos errores y muchas falsedades falsedades que han formado la conciencia histórica de los argentinos. Es decir, la mayor parte de los argentinos que han hecho el primario, el secundario, incluso la universidad, pero que, digamos, no han estudiado propiamente historia, ¿no es cierto?, bueno, creen y siguen la historia tradicional, la historia que llamamos oficial, la historia liberal mitrista, ¿no es cierto?, egrupeizante, ¿no es cierto?, o, en mucho menos casos, la historia revisionista, que también tiene multitud de errores, ¿no es cierto?, digo errores por no ser más fuerte, claro, cada una de esas corrientes históricas argentinas interpreta y mira la historia desde un lugar, todos miramos desde un lugar determinado, ¿no es cierto?, no existe la imparcialidad, la neutralidad en el historiador, no existe, porque todos tenemos una cosmovisión, una manera de ver las cosas, de interpretarlas, que son distintas, son diferentes, y eso influye, pero notoriamente, básicamente, en los historiadores, en nosotros, en los investigadores y en los historiadores. Y en su caso, profe, usted, ¿cómo se fue nutriendo de la experiencia política, de las vivencias de las diferentes épocas? Hablaba, mencionaba esta cuestión de que, cuando se retorna a la democracia, pudo continuar con la actividad docente, durante la dictadura militar, estuvo perseguido, proscripto como docente, ¿qué nos puede contar un poco de esto de vivir los tiempos históricos en persona, y cómo eso después lo fue influyendo para interpretar la historia, ¿no es cierto?, para leerla y ir entendiendo cada etapa del país en uno, y luego también interpretar, digamos, los procesos históricos. Sí, fíjate, yo viví en una vida algo extensa, casi todos los golpes militares, ¿no es cierto?, bueno, y la primera época del peronismo, ¿no es cierto?, después ya, golpe militar de la Revolución Libertadora, Frondizi, otro golpe militar, la Revolución Argentina, bueno, y todo lo que yo iba viviendo, ¿no es cierto?, bueno, yo trataba de, no solamente de estudiar bien todo el proceso, sino viéndolo desde una posición determinada, ¿no es cierto?, de ahí es que si yo pudiera terminar con el proyecto de publicaciones, ¿no es cierto?, de escritura y publicación, bueno, yo tendría que incluir en tres o cuatro tomos, ¿no es cierto?, los últimos, todo el proceso que yo he vivido, que es el siglo XX. Claro, sí, sí, perfecto, así, bien, bueno, fíjate tú que todo ese proceso argentino y también el que se daba en el mundo y sobre todo acá con la Revolución Cubana, bueno, fueron hechos que influyeron en mi concepción del proceso mundial y latinoamericano y nacional, ¿no? Bien, era aquella época que yo viví, digamos, con muchas expectativas favorables, ¿no es cierto?, de que se pudiera poner fin, digamos, a toda esa historia social que vivimos los argentinos y por ejemplo los pueblos de Asia y África que recién se estaba independizando, ¿no es cierto?, mientras que acá en América Latina, bueno, creíamos que la Revolución Cubana iba a tener tanta repercusión cómo lograr finalmente que los otros países dependientes del imperialismo, ¿no es cierto?, y de las oligarquías dominantes, ¿no es cierto?, bueno, cambiaran su rumbo y se establecieran gobiernos de los pueblos, ¿no es cierto?, verdaderamente soberanos y no dependientes como se está del gran poder económico, ¿no? Y esa tarea de historiador, ¿no es cierto?, cuando usted se formó como historiador y cuando empezó a dar los primeros pasos, estaba politizada, podemos decir, es una tarea que estaba vinculada con la función intelectual, ¿no es cierto?, no un historiador de biblioteca, sino más un intelectual. Indudablemente, indudablemente. Sí, a tal punto que, por ejemplo, en mi primera época de ejercicio de docencia secundaria, bueno, yo tuve denuncias, ¿no es cierto?, por el hecho, según la acusación, de que yo no respetaba los próceres, ¿no es cierto?, sí, efectivamente, bueno, sí, tuve también algunos otros inconvenientes, por ejemplo, cuando ejercí en la escuela normal de Paraná, ¿no es cierto?, en un ambiente en que los jóvenes, efectivamente, en la década del 70, por ejemplo, fines del 60, etc., estaban bastante politizados, ¿no es cierto?, de modo entonces que, bueno, que en más de una oportunidad, algún alumno me objetó por algunas cosas que yo decía, por ejemplo, ¿no es cierto?, pero más que aquella primera denuncia, no hubo, que yo sepa, ¿no es cierto?, bueno, pero entonces, era una época que había, digamos, restricciones en el sentido del mismo ejercicio de la docencia que uno tenía, porque, por ejemplo, por ejemplo, uno, por ejemplo, se refería a la Constitución Nacional, ¿no?, y hablaba de los tres poderes del Estado, ¿no es cierto?, tres poderes independientes unos de otros, bueno, y resulta que, en la época del gobierno de la Revolución Argentina, ¿no es cierto?, resulta que al frente del Poder Ejecutivo estaba un militar, al frente del Poder Legislativo, otro militar, y el Poder Judicial y las universidades, todas en manos de militares, ¿no es cierto?, bueno, entonces, había que, bueno, que mostrar lo que debía, debía ser verdaderamente, y lo que vivíamos en ese entonces, el contenido de cátedra de la teoría no coincidía con la realidad, absolutamente, bueno, pero entonces, la cuestión cambió cuando se restableció la democracia en la Argentina, bueno, y ahí sí, no tenía, digamos, las contradicciones esas, teórico-prácticas, en el proceso político argentino, que se vivía en ese momento, ¿no? Profe, y usted contaba hoy que cuando tuvo tiempo, ¿no es cierto?, luego de jubilarse, ¿no es cierto?, tuvo el tiempo para dedicarse a la investigación histórica, que es una tarea diferente a la docente, ¿no es cierto?, usted trabaja consultando fuentes, yendo a archivos históricos, ¿cómo es un poco el proceso de escritura y de trabajo que usted hace para poder investigar la historia? Bueno, si bien en dos oportunidades, yo trabajé efectivamente en los archivos sobre documentos, digamos, oficiales, casi todos, o cartas, ¿no es cierto?, no tuve tiempo, ni voluntad, ¿no es cierto?, para seguir ese tipo de investigaciones, porque además, 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 las investigaciones históricos, sociales, que se hacen, económicas, ¿no es cierto?, generalmente abarcan en un determinado momento, en un determinado periodo, en un determinado proceso, ¿no es cierto?, porque no se puede investigar a fondo a través de documentación, de archivo, todo el proceso histórico argentino, ¿no es cierto?, entonces, uno, como yo, debe valerse de las fuentes editadas, ¿no es cierto?, y por suerte, hay muchas fuentes importantes, ¿no es cierto?, que por ejemplo, yo he ocupado en los primeros libros que he escrito, no he ido a España, no he visitado el archivo de India, eso sí, ¿eh?, pero entonces, las asambleas constituyentes argentinas, de Emilio Rabignani, es una fuente de documentos editados, ¿no es cierto?, importante, ¿no es cierto?, no la única, pero muy importante, después, el Senado de la Nación, en época del gobierno de Frondizi, editó la biblioteca de Mayo, ¿no?, una serie grande de publicaciones, de diarios, de memoria, de publicaciones, digamos, no editadas, ¿no es cierto?, bueno, que es una fuente histórica importante para estos primeros periodos, ¿no es cierto?, de la Revolución de Mayo, los gobiernos que le sucedieron, ¿no es cierto?, ahora, ya, en los últimos libros, he consultado fundamentalmente el registro nacional de la República Argentina, en donde están, figuran los decretos, tratados, algunas leyes, ¿no es cierto?, pero además, además entonces, hay muchos investigadores que han publicado con sus investigaciones libros que adjuntan, este, digamos, documentos inéditos, ¿no es cierto?, bueno, entonces, este, ahí he tenido oportunidad en consultar a muchos autores investigadores de consultar muchos documentos que no existían, que no se publicaban en las publicaciones que mencioné anteriormente, ¿no?, entonces, me he valido para mis publicaciones, para mis trabajos de edición, de escritura primero y edición después, de esas fuentes editadas y de todos los libros que estuvieron a mi alcance de autores que trabajaran el periodo que yo estudio, ¿no?, este, y que no son pocos, ¿no es cierto?, yo, este, agrego una bibliografía de una treintena de libros, pero, este, para cada libro he consultado mucho más de, de, de 100 publicaciones, ¿no es cierto?, de modo entonces que, este, esas han sido mis fuentes de información. Profesor, usted hoy mencionaba que por lo general en el sistema educativo se enseña con la historia escrita desde Buenos Aires, la historia mitrista como se le suele llamar o en parte con algunos autores revisionistas y suele ser la mirada porteña, podemos decir, la mirada de Buenos Aires. Ciertamente. pero aquí Entre Ríos ha sido protagonista de muchos hechos históricos y las provincias tienen tal vez muchas veces que empezar a ver o reflexionar sobre, sobre muchos procesos históricos que tal vez no tuvo tiempo de pensar la sociedad o muy pocos lo pensaron. ¿Cómo fue un poco el trabajo de usted de, ante la historia oficial y la historia escrita de Buenos Aires desde Entre Ríos, desde Paraná donde usted reside, donde usted vive, empezar a contar la historia que usted quería contar? Sí, y eso es muy importante, es muy importante. Yo digo que yo escribo la historia argentina, yo veo la historia argentina desde Entre Ríos, desde Paraná, ¿no es cierto? y justamente en todo este periodo del siglo XIX o en gran parte del siglo XIX, bueno, Entre Ríos tuvo momentos de especial importancia que influyeron enormemente en el proceso histórico, político de la Argentina, ¿no es cierto? Con las dos figuras más importantes que fueron Francisco Ramírez y justo José Urquiza, aparte de don Ricardo López Jordán, ¿no es cierto? Efectivamente, sí, mi mirada es una mirada provinciana, distinta a la mirada porteña, ¿no? desde una posición que es una posición de un socialista de izquierda, ¿no es cierto? Así se define usted ideológicamente su marco. Claro, y utilizando aspectos centrales de, digamos, del materialismo histórico, ¿no es cierto? Porque yo entiendo efectivamente que nada influye tanto en el proceso social del hombre, de la humanidad, sino es a través de la economía, del proceso económico fundamentalmente, que es el más influyente mi manera de ver, mi manera de apreciar, ¿no? Que es lo que planteaba justamente Carlos Marx, las condiciones materiales que definen al hombre. Tal cual, efectivamente, sí. Bueno, entonces, claro, estas dos épocas tan importantes de la actuación de Ramírez y de Urquiza tienen preponderancia en alguno de mis libros, ¿no es cierto? Bueno, fundamentalmente en el caso de Urquiza, que fue el, digamos, el precursor de la organización institucional de la Argentina y que trató de organizar el país, ¿no es cierto? desde las provincias, es decir, tuvo un proyecto de creación de Estado nacional provinciano, ¿no es cierto? Distinto al Estado centralista porteño que siempre había existido desde mayo de 1810, ¿no es cierto? y que, bueno, después se fortaleció justamente con la defección del mismo Urquiza en Pavón y en Cañada de Gómez, ¿no? Pero entonces, desde el año 52, ¿no es cierto? hasta pasando por el 53 con la Constitución Nacional y con ese Estado que era la Confederación Argentina que tenía su sede en Paraná, su gobierno en Paraná, bueno, fue entonces el único intento que hubo en el país, ¿no es cierto? de formar un Estado Nacional no estén centralizados en Buenos Aires, estén no europeístas, no dependientes del capital extranjero, etcétera, ¿no? Profe, si le parece, le propongo hacer un recorrido para ir haciendo una línea de tiempo por los distintos libros, más allá de la fecha de publicación, nos va a servir como para orientar al televidente, para quienes nos están viendo, este primer libro que se llama Otra Interpretación de Nuestro Pasado, Los Primeros Pobladores, Invasión Europea y Coloniaje Español, publicado por Eduner, que aborda la etapa que se suele denominar precolombina o precolonial, previo, ¿no es cierto?, a la invasión española del continente americano, y que usted aquí en este libro utiliza este concepto que es un concepto que hace un par de años se empezó a utilizar, que es Abiyayala, que es el nombre que los pueblos originarios le dan a nuestro continente. Sí, efectivamente, este, claro, no es que esté impuesto ni mucho menos el término, este, la denominación de Abiyayala, ¿no es cierto?, pero yo creo efectivamente, y por eso lo utilizo, que es mucho más justo utilizar ese término, que es un término de un pueblo panameño, de esa zona, ¿no es cierto?, que no fue grande ni fue, digamos, muy influyente como el de los aztecas en México o el de los incas en el Perú, ¿no es cierto?, pero esa denominación de Abiyayala me parece no solo mucho más apropiada que el de América, sino con una denominación, digamos, muy hasta poética de mencionar a la tierra en que se vive, ¿no es cierto?, bueno, espero que en la zona de Bolivia, por ejemplo, se usa muchísimo, ¿no es cierto?, yo he escuchado y he leído de políticos, de sociólogos, ¿no es cierto?, he leído que utilizan ese término Abiyayala, ¿no es cierto?, y bueno, espero que con el tiempo esa denominación finalmente, digamos, sustituya al término de América. Juan, en este libro primero en línea de tiempo, usted aborda cómo fue repartida, podemos decir, de alguna forma las tierras, los territorios, incluyendo los pueblos originarios, entre las distintas coronas, los distintos imperios de la época, la iglesia católica, que también avalaba desde Roma cómo se distribuían esas tierras y va abordando un poco cómo se va constituyendo esa primera conformación, diríamos, de lo que es esa primera oleada europea, ¿no es cierto?, de lo que fue la conquista y también del establecimiento del poder europeo sobre América. ¿cómo puede reflexionar ese periodo? ¿Cómo lo ve? Bueno, digamos, cuando llegaron los conquistadores europeos, los españoles en gran parte desde México hasta el sur del continente, los portugueses en la zona del nordeste de Brasil desde donde avanzaron muchísimo hacia el oeste y hacia el sur, ¿no es cierto? Los ingleses en las costas de América del norte y los franceses más al norte todavía, pero también en la zona del Caribe. Bueno, todos esos invasores van a terminar sustituyendo de una manera dramática, cruel, ¿no es cierto? a la población nativa, ¿no es cierto? o lo fueron arrinconando, ¿no es cierto? Pero entonces ellos ocuparon todo este vasto territorio, todo este continente y constituyeron una base central de lo que serían las futuras sociedades desde donde se organizarían los estados nacionales, ¿no? pero entonces entonces frente a tantas fantasías e inexactitudes que los chicos del primario del secundario y aún de la universidad consumen acerca de lo que fue la conquista española acá en esta parte del territorio en la Argentina bueno yo trato de señalar en mi libro cómo fue verdaderamente la conquista ¿no es cierto? y cuáles fueron los resultados es decir los españoles aquí se consideraron como legatarios por legado del papa como señores del territorio ¿no? y entonces no solamente lucharon militarmente contra los indios sino que van a ocultar su cultura y van a tratar de eliminarla por completo ¿no es cierto? por ejemplo en México se llegó a prohibir que los indios hablaran su idioma en náhuatl ¿no es cierto? bueno y por ejemplo bueno este se dice en los libros en la mayor parte de los libros que los indios eran bárbaros eran analfabetos eran ignorantes ¿no es cierto? bueno y hay pruebas pero en abundancia que demuestran lo contrario es decir por empezar este los españoles este se preocuparon muy bien en destruir los códices de los indios de de los aztecas y de los este de los demás pueblos de esa zona de América del Norte y Central que eran los pergaminos los textos escritos que había de la época claro bueno todo eso trataron de destruirlo para decir después los españoles ¿no es cierto? que los los indios eran bárbaros no tenían historia ¿no? historia ni cultura no tenía y no tenía cultura bueno y en cuanto este a digamos algunos adelantos de los mayas este fueron notables por ejemplo ellos confesionaron el el calendario que era más preciso que el calendario gregoriano ¿no? y para eso había que tener bastante conocimiento ¿no? y de esa práctica de la tradición de los imperios ¿no es cierto? de esto de oprimir un pueblo robarle su historia su tradición para para dominarlos ¿no es cierto? para poderlo dominar aquí también usted aborda lo que lo que es la esclavitud también ¿no es cierto? que ahora de a poco se está comenzando a hablar de los afro argentinos de los afro entrerrianos que es una parte olvidada y oculta de nuestro de nuestro pasado de nuestra historia y que son parte también de de una de las corrientes migratorias forzada obligada producto de la esclavitud del siglo XIX perdón de siglos previos al siglo XIX ¿no es cierto? y que en el siglo XIX se logra abolir ¿no es cierto? la esclavitud sí ciertamente como con la llegada de los europeos se produjo acá en América lo que se llama la catástrofe demográfica por la inmensa cantidad de nativos que murieron no solamente a causa de las guerras sino fundamentalmente a causa de las epidemias que trajeron los españoles fundamentalmente ¿no es cierto? bueno y además porque por ejemplo para el caso del noroeste argentino y la zona de Potosí los indios eran arreados a las minas ¿no es cierto? desde miles de leguas de distancia y allí tenían que abandonar su tribu su pueblo su familia sus costumbres su alimentación ya había disminuido a menos de 10 millones de indios ¿no? bueno para América Española se calcula que llegaron 2 millones y medio de indios esclavizados el doble para la América portuguesa y más del doble entre los dos en América inglesa ¿no? ahora esta nueva población ¿no es cierto? digamos fue muy importante y fue bastante numerosa por ejemplo en la época de la revolución de Mayo se calcula que una tercera parte de la población de Buenos Aires o de una cuarta parte de Buenos Aires y Montevideo era población negra ¿no es cierto? los jesuitas en Córdoba tenían una organización verdaderamente económica importante de producción ¿no es cierto? utilizaron miles de negros esclavizados ¿no es cierto? en fin estaban distribuidos en todo el territorio de lo que fue el río de la plata ¿no? aparte de esto hubo ese proceso de mestización fundamental muy importante y por ejemplo los primeros pobladores de Buenos Aires los fundadores de Buenos Aires los fundadores de Santa Fe los fundadores de corrientes ¿no es cierto? eran la inmensa mayoría mestizos después de de la fundación de Asunción ahí hubo un proceso de mestización con el indio guaraní pero realmente enorme gigantesco bueno ellos fueron en esos mansebos de la tierra que llaman algunos historiadores ¿no es cierto? los primeros pobladores de Buenos Aires de Santa Fe y de y de corrientes bien pero entonces también hubo una una mezcla muy grande muy grande de de mestizos con con digamos europeos de 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 este españoles con negros de mestizos o indios con negros ¿no es cierto? hubo una 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 mezcla realmente muy grande muy grande ¿no? pero entonces en época como dije de de la revolución este había una población de 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 alrededor de una cuarta parte o menos de negros esclavos que convivían con con los españoles no como la mayor parte de los indios que habían sido arrinconados aunque aunque muchos de ellos ¿no es cierto? muchísimos de ellos trabajaron al servicio de los españoles y murieron en su trabajo ¿no es cierto? y en ese contexto que usted justamente está mencionando podemos incluir este libro que es la segunda publicación que es revolución y lucha por la organización primera y segunda décadas de la revolución de 1810 a 1829 este es el contexto en el que usted menciona justamente los esclavos de ahí de la ciudad de Buenos Aires y bueno quienes van a a dar su vida muchas veces por las primeras batallas y las luchas por la independencia también sí y eso digamos digamos no es muy conocido no es muy difundido este San Martín por ejemplo organizó el ejército de los andes ¿no es cierto? bueno y cruzó la cordillera y libró su primer combate o batalla en Chacabuco ¿no es cierto? bueno conocemos que al día siguiente de ese combate o de esa batalla visitó el campo ¿no es cierto? y lo que se conoce es que San Martín habría dicho en ese momento pobres negros porque seguramente la mayor parte del ejército de San Martín ¿no es cierto? era integrado por negros pues bien bueno no solamente ese ejército de San Martín los otros ejércitos también con las levas forzadas que hizo Buenos Aires bueno se incluía a los criollos pobres incluso algunos gauchos que pescaban ¿no es cierto? mestizos a pelear por la patria ¿no es cierto? bueno y finalmente este pareciera que digamos los últimos ejércitos que integraron los negros que ya no eran tan numerosos no eran fueron los que lucharon en Paraguay pero ahí ya no eran numerosos bueno pero entonces este digamos de esos de esos negros de esos de esos mulatos ¿no es cierto? y los descendientes de todos ellos bueno ahora se se están preocupando los 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 descendientes actuales bueno de conocer su origen ¿no es cierto? y todo digamos este lo que fueron sus antepasados ¿no? y en este segundo libro revolución y lucha por la organización Entre Ríos tiene un protagonismo los primeros cabildos que adhieren a la revolución de mayo el proceso de la de la república de Entre Ríos florece el germen revolucionario aquí en la provincia de Entre Ríos efectivamente sí este aquí los cabildos de Entre Ríos y los de la banda oriental fueron los primeros en reconocer claro por la cercanía ¿no es cierto? en este el gobierno instalado en Buenos Aires a partir del 25 de mayo ¿no? claro y precisamente como Montevideo rechazó ese gobierno de la junta bueno inmediatamente se va a desencadenar la lucha entre unos y otros ¿no es cierto? y Entre Ríos va a ser escenario este de de las primeras luchas ¿no es cierto? y ahí sobresale este Entre Ríos un personaje que lamentablemente este vivió poco tiempo que es Bartolomé Zapata ¿no? pues bien pero entonces este de ahí tenemos este de esas invasiones procedentes de Montevideo y con destino a Buenos Aires indudablemente a su paso por Entre Ríos de los realistas que querían recuperar el dominio claro la capital claro entonces este ahí surge ese personaje tan importante que va a ser Francisco Ramírez que en esa época parece como como un verdadero correo ¿no es cierto? que lleva y trae información ¿no es cierto? desde esta costa del Uruguay hasta el Paraná ¿no? pues bien este pero entonces Ramírez va a ser rápidamente tomado prisionero y llevado a Montevideo pero justamente en esas invasiones realistas a Entre Ríos participa bueno primero el comandante Michelena pero participa Artigas ¿no es cierto? que justamente a principio del año 11 decide desertar del ejército realista y ofrece sus servicios a Buenos Aires ¿no es cierto? inmediatamente retoma hasta la banda oriental cuando ya se ha producido la revolución de el grito que llamamos el grito de Asensio ¿no? bueno que es el comienzo de una revolución completamente distinta a la de Buenos Aires la revolución de Buenos Aires le hicieron los vecinos más importantes más destacados ¿no es cierto? la elite porteña podríamos decir la elite porteña sí de digamos de comerciantes de militares de intelectuales ¿no es cierto? y con con la la ayuda de de Gran Bretaña es decir este 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 al día siguiente de integrarse la junta recibe la junta secretamente al capitán Fabián que fue el jefe de de una embarcación que estaba en el puerto de Buenos Aires anclado y que celebró jubilosamente la la revolución ¿no es cierto? bueno fue fue recibido el capitán Fabián y allí se le prometió según la información que él dio inmediatamente a a a a a a que era el representante eh inglés o británico este en en Río de Janeiro que este que la banda que la junta de Buenos Aires este estaba decidida a beneficiar a a a darle derechos ¿no es cierto? a al comercio británico y a los y a los a los habitantes británicos que vivían en Buenos Aires a través del comercio fundamentalmente ¿no? y es por eso que al poco tiempo bueno se 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 libera la la importación con de productos con con Gran Bretaña que estaba restringida por la este las autoridades coloniales ¿no? se imponían un monopolio ¿no es cierto? de 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 España de España de de Cádiz ¿no es cierto? bueno pero entonces este y y Gran Bretaña realmente este claro va a estar muy interesada en no solamente en esta revolución que se produce en Buenos Aires sino que ese mismo año se producen revoluciones en México en 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 Nueva Granada en Chile ¿no es cierto? este precisamente porque aspiraba a que se instalara acá el libre comercio sin las restricciones impuestas por España ¿no es cierto? y de ahí que Gran Bretaña este digamos este protegió eh 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 diplomáticamente políticamente y digamos y y y militarmente a las revoluciones americanas ejércitos enteros de de ingleses pelearon con con este Simón Bolívar por ejemplo con los distintos líderes revolucionarios y si y si profe y en ese contexto surge el artiguismo surge eh Francisco Ramírez eh surge eso que usted está mencionando que es un otro costado de la revolución que ya incluía a otros sectores los sectores populares tal cual eh y me parece eso es fundamental claro más todavía y eso este este digamos no se lo presenta así en la mayor parte de de los libros este y y manuales y textos este en digamos más importantes eh que la primera década de la revolución fue la lucha fundamentalmente entre el centralismo porteño oligárquico ¿no es cierto? este todavía este dependiente reconociendo al rey de España o si no en en la segunda mitad de esta década buscando instalar la monarquía en el río de la plata ¿no es cierto? esa lucha de de ese gobierno centralista este me refiero a a la junta grande el triunvirato al este al directorio de posada de de alvear de rondón ¿no es cierto? contra contra una lucha federal popular ¿no es cierto? que este tenía como como un esclarecido líder ¿no es cierto? a José Artigas ¿no? con su liga de los pueblos libres con la efectivamente la liga de los pueblos libres que integró Entre Ríos junto con Santa Fe Corrientes las misiones y y en un momento Córdoba y con el centro en la banda oriental ¿no es cierto? este bueno que precisamente bregó por una auténtica independencia ¿no es cierto? que en esa época estaba afectada no solamente en ese momento en plena lucha contra la dominación o contra los ejércitos realistas españoles sino que en la banda oriental ¿no es cierto? con la invasión la invasión de los portugueses ¿no es cierto? entonces este Artigas tuvo que luchar contra varios flancos ¿no es cierto? este por un lado contra los porteños que terminaron aliándose con los portugueses para derrotar a Artigas ¿no es cierto? y contra los portugueses mismo que finalmente lo derrotaron ¿no es cierto? y fracasado ese sueño ese utopía ese proyecto político de Artigas y de varios pueblos del litoral ¿no es cierto? del país que se habían organizado pasamos a otra etapa que es la Confederación Argentina época de Rosas 1829 1852 este libro donde usted tiene una mirada crítica podemos decir de de Rosas como dirigente político como sí claro dictador también lo denomina ¿no es cierto? porque Rosas fue después de Rivadavia el máximo defensor del centralismo porteño usted lo llama aquí los los federales porteños que tenían una particularidad no eran los federales provincianos claro porque digamos esto han tratado de confundir mucho los historiadores revisionistas ¿no es cierto? acerca de lo que fue la política de de Rosas ¿no es cierto? en realidad están están ocultando o están dejando de lado que este Rosas defendió pero este decididamente y militarmente ¿no es cierto? el principal privilegio que había en el país de tipo económico que era la renta aduanera ¿no es cierto? el puerto de la ciudad de Buenos Aires claro la renta aduanera porteña ¿no es cierto? el monopolio porteño bien resulta que todos los productos entraban y salían por el puerto de Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires las autoridades porteñas cobraban digamos un impuesto determinado ahora esos productos eran adquiridos consumidos los importados no solamente en Buenos Aires sino en todas las provincias ¿no es cierto? y además desde las provincias también se exportaban por el puerto de Buenos Aires sus propios productos ¿no es cierto? o sea que las provincias participaban ¿no es cierto? en las exportaciones importaciones y exportaciones pero no participaban de la renta aduanera ¿no? y eso fue lo que va a defender Rosas y eso es lo que va a producir la rebelión permanente que vivió Rosas en todos sus años de gobierno no fueron solamente los unitarios los que combatieron a Rosas fueron unitarios y federales también ¿no es cierto? los que combatieron a Rosas y desde aquí desde Entre Ríos el general Urquiza es uno de los protagonistas de esa rebelión contra Rosas claro y justamente justamente Urquiza quiso terminar con ese monopolio aduanero porteño y digamos eso ya lo trato en el libro siguiente que es hacia la derrota federal la confederación argentina 1852 1862 donde la confederación argentina pasa a tener su capital en la ciudad de Paraná así es bueno este entonces fue ese intento provinciano de organizar el estado nacional ¿no es cierto? digamos desde una posición diferente a la a lo que lo que hicieron los porteños finalmente y lo que pretendían hacer desde 1810 este centralizado todo en Buenos Aires toda la política la economía ¿no es cierto? este en la cultura todo centralizado en Buenos Aires entonces después de organizado el país ¿no es cierto? Buenos Aires rechazó la constitución de 53 y creó su propio estado que pretendió ser un estado totalmente separado distinto al de los 13 ranchos según los porteños que constituyamos las provincias ¿no es cierto? fíjense 13 ranchos éramos en aquella época 13 provincias ¿no? incluso no se reconoce o no se se lo suele citar a Urquiza como el primer presidente argentino es una visión provinciana vamos a llamarle de de que fue el primer presidente constitucional así es pero dicen que no estaba Buenos Aires no solamente eso sino agrego algo más este el congreso de la confederación sancionó doscientos y pico de leyes ¿no es cierto? y bueno y las leyes bueno que uno las conoce para identificar mejor a veces con una denominación aparte en la ley de residencia la ley ¿no es cierto? bueno se la enumera la ley 1420 pero todas las leyes tienen un número ¿no es cierto? se enumeran ¿no es cierto? y las leyes de la confederación se enumeraron del uno al doscientos y pico ¿no es cierto? ahora cuando Mitre destruyó la confederación argentina digamos con sede en Paraná y reorganizó el congreso el congreso de Buenos Aires congreso nacional empezó a sancionar las leyes ¿con qué número? número uno dos tres cuatro así que hay dos leyes número uno dos leyes número dos pero claro se reconoce solamente la que dictaron los porteños no los provincianos ¿no? por más que la constitución habla de pactos preexistentes leyes y toda la normativa que existió antes de la conformación digamos del estado nación actual y aquí llegamos al quinto libro que es el estado nacional argentino 1862 1880 también publicado por Eduner donde aquí ya derrotada el proyecto de la confederación argentina usted habla justamente de bueno de cómo se inicia ese otro proceso que es un proceso que va a marcar y definir un poco el perfil productivo del país el perfil agroganadero del país efectivamente sí sí pero a propósito de esto realmente ¿por qué Urquiza dejó el campo libre a los porteños para que organizaran a su manera el estado nacional bueno creo que que una clave muy importante es justamente este que fue vencido económicamente a través de los derechos diferenciales sancionados por el congreso de la confederación se intentó que el puerto de Rosario fuera la vía de comercio directa entre la confederación ¿no es cierto? y Europa eso no funcionó no funcionó y siguió la importación y la aportación llegando o saliendo desde Buenos Aires ¿no? es decir la confederación fue asfixiada económicamente y bueno y en realidad entonces este es un es una interpretación es una es una manera de de suponer por qué Urquiza este abandonó este su lucha su lucha federal ¿no es cierto? este y tal vez ese haya sido el motivo fundamental o un motivo determinante ¿no? pero en realidad en realidad este el Estado el Estado pensado por por Urquiza y y quienes sus ministros y quienes lo apoyaban ¿no es cierto? este esa clase dirigente de Paraná podemos decir ¿no? este no 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 pensaban en un país en un Estado muy distinto al de Buenos Aires ¿no es cierto? pensaba este en un Estado con su base económica en el desarrollo de la ganadería y la agricultura ¿no es cierto? este y claro este y teniendo este como digamos como destino fundamental a Europa y y al comercio con Inglaterra fundamentalmente ¿no? este y la vinculación entonces de ahí con Europa este la diferencia la diferencia fundamental estimo yo en que este quería construir un Estado Nacional sin sin privilegios sin provincias o ciudades privilegiadas ¿no es cierto? que fueran realmente todas iguales digamos siendo verdaderamente un país federal porque claro tomando el modelo de la confederación de los Estados Unidos por ejemplo efectivamente sí porque nuestra constitución dice que ya de ese artículo primero que somos una república federal ¿no es cierto? bueno y yo creo que en varios libros trato de mostrar de que el federalismo no existe verdaderamente en la Argentina o existe digamos en cuentagotas ¿no es cierto? las provincias no son verdaderamente autónomas porque digamos principalmente no son autónomas autónomas económicamente ¿no es cierto? y de ahí nace su dependencia con el gobierno nacional ¿no es cierto? que está en Buenos Aires porque Dios está en todas partes pero atiende Buenos Aires ¿no? y ahí llegamos justamente al Estado Nacional Argentino este libro donde bueno habla como ya se configura se forma el Estado Nación que conocemos en gran medida más allá de luego lo que van a ser los procesos en el siglo XX los distintos procesos políticos y como como aborda esa etapa profe que que aspectos le preocuparon más o le le interesó remarcar desde esta mirada crítica bueno subrayemos antes que nada algo que vos señalaste hace un momento que ahí se constituye el Estado Nacional Argentino que con la modernización de la década del 80 ¿no es cierto? y lógicamente con toda la evolución y los cambios naturales ¿no es cierto? que ha habido en más de 100 años es el Estado Nacional tal como existe en la actualidad o sea o sea este un país este centralista este productor fundamentalmente de materias primas hoy le llamamos commodity ¿no es cierto? este que dan lugar a la principal renta que tiene o una de las principales rentas que tiene el Estado Nacional que es justamente los impuestos de importación y exportación ¿no es cierto? este pero entonces entonces un país muy dependiente del capital extranjero ¿no es cierto? y no solo a través de inversiones directas ¿no es cierto? sino a través del endeudamiento permanente digamos Rivadavia contrató el primer empréstito con la Barimbrader en el año en 1824 bueno que todavía no se había pagado en esta época de Mitre ¿no? sino que será en total en roca 80 años más tarde haberlo contratado que se amortizó totalmente bien pero entonces también en esta época de Mitre recomienza todo ese proceso de endeudamiento permanente que ha tenido la Argentina ¿no es cierto? que tuvo un ligero corte que duró muy poco durante el gobierno de Perón ¿no es cierto? en esa época fue la única que la Argentina no debía un solo una sola libra esterlina un solo dólar a los bancos extranjeros ¿no es cierto? a europeos y norteamericanos no bueno pero pronto se retomó hasta lo que es una calamidad actual ¿no es cierto? en que pesa tanto sobre los argentinos ¿no es cierto? el endeudamiento externo bueno eso comenzó en la época en la época de Mitre en la época en que se organizó el Estado Nacional a tal punto que por ejemplo ya durante estos gobiernos de Mitre de Sarmiento y de Avellaneda ¿no es cierto? el Estado tenía que destinar más del 35% y hasta más del 40% al pago a la amortización de la deuda externa fíjense casi la mitad otras veces más adelante fue fue la mitad ¿no es cierto? pero fíjense ustedes y y comprendan la la enorme importancia que tiene eso que el país en vez de capitalizarse se descapitalizaba fenomenalmente y de ahí entonces que en vez de construirse un país fuerte potente autónomo ¿no es cierto? este en y y y y y con con todas las libertades ¿no es cierto? este estamos hoy embretados en este en este en esta disyuntiva feroz que significa la falta de inversiones que son inversiones extranjeras y el pago de la deuda externa no solamente de una deuda este la contratada últimamente por este Macri porque la deuda externa total argentina en la actualidad este son más de 200 mil millones de dólares 200 mil creo que son 270 mil millones de dólares aparte deudas provincianas deudas municipales y deudas privadas deudas privadas profe en este quinto libro usted bueno comienza a tratar un periodo donde se escribió gran parte de la historia que se lee ¿no es cierto? la historia mitrista pero usted también tiene en proyecto otros libros que próximamente van a dar a luz un sexto un séptimo y tiene pensado continuar escribiendo las diferentes las próximas etapas sí pero permíteme que retome algo que dejamos atrás ¿no es cierto? y que es muy importante que vos me habías preguntado con respecto al libro anterior en el proceso histórico argentino digamos ocupa un papel fundamental la burguesía terrateniente ¿no es cierto? bueno esa burguesía terrateniente que terminó de consolidarse de fortalecerse y de engrandecerse con justamente ese en época del próximo libro que voy a tratar este año si sale esa edición pero entonces ¿cuál es el origen de esta burguesía terrateniente? me parece algo fundamental que ocultan los historiadores revisionistas que eso sentó sus primeras bases con el reparto o el regalo de tierra no lo que hicieron los españoles en la época colonial sino en la época de Rosas después la copió y la concretó Roca justamente para empujar a los indios más al sur y más a la cordillera para extender la frontera agropecuaria de Buenos Aires primero los gauchos federales o los paisanos federales ¿no es cierto? limpiando los defensores del federalismo por parte de los gobiernos porteños con las presidencias de Mitre y de Sarmiento y bueno y después de Avellaneda en gran forma fueron limpiando el territorio digamos eliminando a los defensores del federalismo profesor le agradecemos mucho por habernos acompañado en este episodio esperamos con mucha ansiedad y entusiasmo su próximo libro su sexto libro y bueno vamos a seguir leyéndolo para conocer un poco más de historia argentina vista desde aquí de la provincia de Entre Ríos muchas gracias 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 a ustedes muy amable y les quería compartir dos fragmentos de otra interpretación de nuestro pasado del profe Juan Antonio Vilar donde reflexiona sobre cómo aprendemos sobre historia la historia que nos enseñan desde que se organizó la enseñanza pública en las escuelas y los colegios los estudiantes han aprendido una historia nacional oficial que es la historia escrita desde Mitre por las clases dominantes es lineal dicotómica de héroes y reprobos predominantemente militar plena de fechas y batallas completada con una larga lista de autoridades que van desde la primera junta hasta los presidentes constitucionales más algunas leyes y otros datos aislados salientes esta historia comienza en 1492 con la llegada de los europeos a este continente de la historia anterior de los salvajes solo se hacen meras referencias como curiosidades de quienes vivieron en estas tierras la historiografía clásica y todo el sistema educativo conserva esta impronta otra visión de nuestro pasado y presente esta historia social argentina sigue un enfoque dialéctico pero más que cuestiones teóricas considera los aspectos concretos del proceso histórico de las políticas reales los intereses en juego los impulsos del desarrollo económico las condiciones del trabajo el peso de las tradiciones y de la religiosidad los efectos sociales el espacio físico la influencia cultural la condición humana las causas de los conflictos es decir las cuestiones prácticas que definen los procesos generales y particulares de los pueblos el propósito es realizar un análisis coherente e integral dándose relevancia a los actos sucesos protagonistas y actores sociales poniendo de relieve la clave del proceso político económico sus aspectos centrales y trascendentes serán destacados serán destacados los momentos cruciales vividos cómo funcionan las instituciones cuáles fueron las causas del desarrollo argentino su evolución la distancia entre los discursos de los principales actores y su práctica los conflictos sociales las mentalidades diversas y cambiantes dentro del marco mundial y continental la historia es un proceso complejo conflictivo contradictorio y cambiante de los pueblos en el cual en esta última instancia predominan los factores económicos así compartimos estos dos fragmentos de Juan Antonio Vilar donde reflexiona sobre su mirada histórica y cómo aprender a leer y a releer la historia y como siempre les recomendamos algún otro libro en este caso les queremos compartir historias casi desconocidas de Concepción del Uruguay que ya cuenta con dos tomos este es el tomo 1 y este es el tomo 2 historias casi desconocidas de Concepción del Uruguay y tomo 2 ambos libros publicados por la editorial el miércoles de la ciudad de Concepción del Uruguay que recupera historias desconocidas o muy poco desconocidas de la histórica Concepción del Uruguay por otra parte publicado en la ciudad de Villahuay de la editorial municipal de aquella ciudad de la colección Los Nuestros este libro histórico de Vicente Ferrer Moreira un poeta que recupera la historia del capitán general don Justo José de Urquiza y del brigadier general don Crespín Velásquez a partir de un texto actualizado y anotado y comentado por Olga Beltrame Ricardo Moreira y Raúl Jaluf así que con estas recomendaciones nos despedimos y nos encontramos en un nuevo episodio que nos vemos en un nuevo episodio que nos vemos ¡Gracias!